Hola, hoy día quiero compartir con ustedes este sitio web para la predicción de espectros de resonancia magnética nuclear. El sitio web se llama nmrdv.org. Es un sitio gratis donde encontramos aquí a la izquierda un menú para dibujar el compuesto al cual le queremos predecir, ya sea el espectro de protón o el espectro de carbono 13. Dibujemos una molécula, por ejemplo un anillo aromático, una cadena, bueno coloquemos algún grupo funcional, por ejemplo un hidroxilo. Y ahora simplemente hay que apretar acá donde dice simular espectro. Y como pueden ver es bastante rápido, nos cargó ya la predicción. Nos entrega la molécula desarrollada, nos entrega la lista de señales, aquí abajo nos aparece la descripción de cada señal escrita tal como va por ejemplo en un paper, en un documento, y aquí abajo está el espectro. El espectro lo podemos ampliar y al colocar el cursor, acá se ilumina en color amarillo, y en la molécula desarrollada nos aparece a qué señal corresponde. Por ejemplo esta señal que aparece en alrededor de 4.7 partes por millón, si yo coloco el cursor acá. Ahí tenemos entonces 4.55 según lo que está alumbrando en la tabla, el metileno, el CH2, bastante bien. Y nos dice que es una señal tipo cinglete. A ver, podemos hacer un zoom de todo esto, nosotros seleccionamos con el mouse, se amplía. Por ejemplo, si yo quiero ampliar solo esta señal, con la rueda puedo ir maximizando, reduciendo, puedo volver a ampliar y como podemos ver es un cinglete. Es un cinglete en 4.55 partes por millón correspondiente al metileno CH2. ¿Por qué se desplaza tanto respecto a un metileno normal por el efecto del oxígeno y por el efecto también del anillo? Y la verdad es que es bastante buena la asignación, la predicción, porque efectivamente ahí aparece un CH2 cuando se desplaza por efecto de un átomo electronegativo. Bueno, si damos doble clic otra vez en el espectro, tendríamos que preguntarnos ahora, y esto acá coincide aproximadamente con un patrón aromático. Fíjense que todas las señales están alrededor de 7 partes por millón, así que sí, corresponde donde salen las señales aromáticas y se ve todo como un gran multiplete. Si ampliamos esto un poco, eso es típico, este agrupamiento de señales de un benceno de tipo mono sustituido. O sea, todas las señales apiladas porque corresponden en este caso a las señales aromáticas. Así que está bastante, bastante bien. 7.4 partes por millón. Bueno, aquí en la descripción nos separa un poquitito los multipletes, pero esto claramente es un gran multiplete que integra para el total de 5 hidrógenos que tiene el anillo aromático. Coloquemos un sustituyente para ver cómo cambia. Bueno, solamente restaría decir que la predicción del protón, del OH, si damos clic y yo coloco el cursor aquí sobre el protón, no vemos que se ilumina algo de manera significativa por cuanto a las predicciones de protones polares fuertes, protones unidos a heteroátomos, ya sea OHs o NHs, no son muy buenas. Una debilidad de esta plataforma es que los protones directamente unidos a heteroátomos son regulares. Bueno, entonces, por ejemplo, alteremos un poco la estructura del compuesto, vamos a arbitrariamente colocar un átomo de cloro acá en la posición meta. Debería esto alterarse ahora, simular espectro y esperar que se actualice. Y ahí se actualizó ya, inmediatamente, súper, súper rápido, tenemos el nuevo espectro. A ver, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Sigue apareciendo una señal en 4.5 partes por millón para el CH2, eso prácticamente no cambia. En la realidad sí va a haber un cambio pequeño, ya, pero tengamos en cuenta que esto es una simulación. Y la parte aromática sí cambió. Se separaron las señales, vamos ahí, hacemos una pequeña ampliación. Y, por ejemplo, cuando uno tiene un benzeno sustituido en meta, una de las cosas que uno espera ver es una señal tipo cinglete que queda acá entre medio de los dos grupos distintos a protón. Entonces, tenemos que este protón aparece mezclado con otras señales. Por ejemplo, si yo coloco el cursor ahí, se ilumina el protón que está en meta respecto al cloro respecto al protón que está en orto. Entonces, hay una mezcla ahí en dos de esos dos protones. A ver, si maximizamos ahora, súper interesante, por cuanto primero vemos una especie de triplete que eso correspondería a este protón que tiene dos vecinos, entonces el doble doblete, recordemos que el doble doblete en un benzeno se ve como triplete cuando no hay suficiente resolución. Y eso es lo que estamos viendo acá, un triplete. Luego, un cinglete, este que está acá, un poquitito enanchado, este cinglete, que debería ser para este protón que está entre medio del cloro y el grupo metileno. Así que es bastante acertada la caracterización del patrón de sustitución de tipo meta. Ahora, podemos seguir alterando la estructura para hacer otro tipo de predicciones. Entonces, borremos acá y dibujemos un fármaco. Dibujemos el paracetamol. El paracetamol se caracteriza porque tiene bastantes heteroátomos. Uno puede con el teclado también dibujar. Yo aprieto una N o una O y automáticamente genera el grupo funcional en la posición indicada. Aquí tenemos la estructura del paracetamol y como ya dijimos, los heteroátomos es de esperar que no los prediga bien. El OH y el NH muy probablemente no van a ser una buena predicción en esta plataforma. Simular espectro. Y rápidamente nos carga entonces el espectro. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos acá un patrón de tipo para. El NH y el OH están en para. Y el CH2 omite completamente la presencia de OHs y NHs. Lo está omitiendo. Ni siquiera entrega una predicción, una estimación de dónde eventualmente podrían estar. Claramente, para poder ver estos protones polares, el espectro, experimentalmente hablando, debería ser tomado en un disolvente como dimitilsulfóxido. Pero fíjense lo interesante que lo que es no polar, o sea, los CHs de la posición orto respecto al nitrógeno anilínico y los que están acá en orto respecto al hidróxilo, sí aparecen bien y con un patrón de tipo doblete y doblete dado que hay un plano de simetría. Maximecemos la imagen. Se ve bastante bien. Primer doblete. 7,2. Y luego otro doblete. Claro, si yo coloco el cursor me dice que los primeros son los que están en orto respecto al nitrógeno, dado el efecto electroatractor por resonancia de esa amida. Sí, es bastante acertada la asignación. Y los otros son los que están cerca del oxígeno, dado el efecto electrodador por resonancia del oxígeno, se apantallan un poco más y aparecen en 6.7 partes por millón, así que también está bien. Muy buena la predicción en ese sentido, pero los NHs y OHs no. Bueno, ahora, si comparamos esto, nos queda aquí la señal del metil. Este metil cinglete está en 2, si colocamos el cursor, 2.015 partes por millón. Aparece arriba acá, se ilumina también en la tabla la asignación, 2.015 un cinglete que corresponde al grupo metil. ¿Tiene sentido? Por supuesto, porque ese grupo metil no tiene vecinos, es cinglete, y como está unido a carbonilo, no se desplaza más allá de ese valor. Y como último dato, les dejo este sitio web, SDBS, que viene de sus siglas en inglés, Base de Datos Espectral para Compuestos Orgánicos. Una base de datos japonesa, gratuita, donde ustedes ingresan el nombre, la fórmula, el número CAS de la molécula de interés, y entregan un espectro de una base de datos real. Esto ya no es una simulación, esto es un espectro real. Y lo que tenemos acá, es la predicción de paracetamol. Entonces, tenemos el espectro real de paracetamol. Y este espectro real, como podemos ver, tiene una señal acá, en 2 partes por millón. Y si vemos aquí abajo, dice E, el grupo metil, está asignado 1.99 casi partes por millón. O sea, es la señal que veíamos en la predicción. Si nos devolvemos a la pestaña de la predicción, acá está, en 2 partes por millón, ¿qué cosa? El grupo metil. Y acá, el espectro real nos dice que sí, ahí aparece el grupo metil. Luego, tenemos los dos dobletes de la parte aromática, de los 4 hidrógenos aromáticos, que según lo que vemos acá, son los hidrógenos que llaman C y D. Bueno, C y D aparecen en 6,6 y 7,4 aproximadamente, partes por millón. Entonces, si vamos acá, tenemos ahí 6,67 y 7,3 aproximadamente, partes por millón. Así que, bastante bien la predicción respecto el espectro real. Y lo nuevo, es que nos entrega a donde aparecen los protones, en este caso, polares. Aquí a la derecha dice que el espectro fue tomado en dimetil sulfóxido deuterado. Por lo tanto, los protones heteroatómicos, si aparecen, el NH, la señal A, esta pequeña señal acá, este pequeño cinglete que se ve acá, corresponde a la señal A, o sea, la señal del NH. Y luego, cerca de 9, la señal B, cerca de 9, corresponde a la señal del hidróxilo. Entonces, este es el espectro real y estas dos señales no aparecen en la predicción. Es como si el espectro hubiese sido tomado en agua deuterada, donde no aparecen señales polares. Por lo tanto, espero que les sirvan tanto el predictor NMRDB.org y también la base de datos japonesa de espectros reales para ver espectros reales o para predecir moléculas complejas que no aparezcan en dicha base de datos.